Querido Darío, estamos viviendo ahorita el esfuerzo de la promoción que se ha hecho en todo el país. Se ha recorrido el país haciendo una promoción y estamos viendo los resultados. Sí, bueno, terminamos una temporada de verano, creo, exitosa dentro de los límites de la ocupación que impone la pandemia y algunos hoteles que hicieron los trámites para tener una ocupación superior. Afortunadamente, el crecimiento de los visitantes de Estados Unidos y de los nacionales permitieron compensar la ausencia que tenemos ahora de canadienses y de británicos. Así que bien, y todavía vemos de aquí a fin de año que se va a seguir recuperando el mercado latinoamericano. Creo que a partir de este mes de septiembre ya regresan los canadienses. Bueno, empezaron ya a volar desde hace una semana. A partir de septiembre empiezan a relajarse las restricciones para ir a Canadá. Pero ya estamos teniendo vuelos de allá para acá. ¿Cuántos se han crecido en esta pandemia? ¿Muchos destinos han volteado para ver a Quintana Roo? Bueno, tenemos 42 aeropuertos de Estados Unidos con vuelo directo. Nunca habíamos tenido eso. Llegamos a tener 34, 35, ahora llegamos a 42 con muchas aerolíneas volando. Las que venían antes del lado oeste de Estados Unidos ahora están viniendo también de Florida. Y estamos teniendo muchas ciudades nuevas volando para acá. Así que se han juntado circunstancias de manera que tenemos una muy buena recuperación. Con la responsabilidad que tienes en el CPTQ, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo en cuestión de los contagios, de que se cuide, de que es urgente que hagamos caso? Bueno, en Quintana Roo es muy claro cuánto depende la economía estatal del turismo. Los trabajos, el ingreso, la derrama. Y se pone en riesgo si no podemos evitar que siga aumentando el número de contagios. Trabajar en los contagios y que cada quien haga su parte, usemos correctamente el cubrebocas, que evitemos aglomeraciones, que usemos gel. Creo que es la manera en la que nosotros contribuimos a que se reduzca el número, que crezca la recuperación y que mejoren las condiciones económicas del Estado.